... Y una de las empresas que es sponsor y acompaña desde hace mucho tiempo el protagonismo de la sociedad rural aquí en esta región, es Portón Comercial, Carlos Carnabesio. Todo en un mismo lugar, ¿no? Para una expo que es para todos, así que qué mejor escenario, qué vas a estar llevando. Bueno, como todos los años, vamos con toda la parte de tractores, toda la línea PAUNI, ya que ahora tenemos desde potencias muy bajas hasta 310 HP, así que vamos a estar con toda la línea de PAUNI, toda la línea Baiman desmalezadoras, en mixer con Implecor y Jailor, bueno, con la línea Musilo, con la línea Gentili, cumpliendo un año más en presentar. Siempre aprovechamos al máximo los días de la exposición, porque es donde se junta mucha gente de Rafael y la zona. En un fin de semana uno se encuentra con un montón de clientes y amigos, donde uno puede mostrar, en definitiva, todo lo que uno vende. También formas de pago, créditos bancarios, financiación propia, aprovechando al máximo los días que nos toquen pasar. Y lo único que pedimos es mirar para arriba y que el tiempo nos acompañe. Después, todo está garantizado a vos, siempre te ha ido bien en la exposición. Sí, hay años mejores y hay años no tan buenos, pero yo lo tomo siempre como algo muy positivo, porque, como ya te digo, en pocos días uno muestra a un montón de gente lo que uno tiene, aprovechar el máximo esos cuatro o cinco días. La gente que hace ganadería, la que hace agricultura, la que hace tambo, se encuentra con un montón de cosas. Aquel productor que va y encuentra todo en un mismo lugar, ¿va a tener alguna promoción especial? Quienes visiten, ¿tú están ahí en la sociedad rural? Sí, tenemos en algunas de las líneas de implementos, tenemos financiación hasta en 10 pagos sin interés, y como financiación propia, lo mismo en los tractores, también tenemos un plan entre 10 y 12 cuotas, con un interés muy acomodado, sin ir al banco. Correcto, ¿Powny sigue manteniendo esa línea a tasa fija y en pesos? Sí, a tres años, tasa fija y en pesos, y después los dos últimos años con tasa variable, eso es propio de Banco Nación, Banco Provincia, Credit Coop, Macro. Con Banco Nación tenemos un convenio especial, donde tenemos dos puntos menos en la línea Powny que en los otros bancos. Los primeros días de agosto, la cita con la gente de Portón Comercial, Sociedad Rural, y esperemos que todo sea un éxito, no solamente para la sociedad rural, sino para ustedes, que también hacen el esfuerzo todos los años de estar presentes y decirles sí a esta muestra. Creo que vamos a tener un buen clima y un buen ámbito, a pesar de que fue un año que al comienzo no fue lo más favorable, pero bueno, se están acomodando medianamente las cosas, más allá de los vaivenes económicos y políticos, pero se están acomodando más o menos las cosas, la gente empieza otra vez a moverse como antes.